Más bien para este partido es todo mejor. Claro, Llerino, esta hinchada que sufre demasiado al final. Sí, todos sufrimos, la hinchada sufre, pero este partido va dedicado a todas las hinchadas, que nos van apoyando siempre en cada partido. Hay que ver que son jóvenes y hay muchachos que tal vez no se cuidan. El trabajo de nosotros es un trabajo más comunado con la preparación física y todo el comando técnico. Ellos saben hasta dónde llegan las cargas, pero creo que hay chicos por ahí que tal vez no se cuidaron y hoy no dimos cuenta de eso. Entonces hay que ajustar esas cosas. Y yo les he dicho a ellos que acá nadie tiene nada ganado. El que trabaja bien durante la semana ese juega y el que no, chao. Y viene la etapa nacional en donde hay que cuidar su puesto, donde vienen jugadores con peso, jugadores con talla, jugadores de jerarquía, de experiencia que necesitamos para que aporten al equipo. Entonces esto es importante. Y el que no está, chao, se tiene que ir otra vez, pero la camiseta tiene que pesar y se tiene que respetar. ¿Cuántos refuerzos va a solicitar? No, todavía no quiero hablar con respecto a eso. Ya hemos hablado un poco, pero todavía no. Voy a hablar con el grupo. Creo que este grupo ha dado mucho, pero también tiene sus limitaciones. Entonces voy a seguir respetando el grupo porque han dado los muchachos y serían justo de mi parte no incluirlos dentro de una etapa nacional. Y tienen que, eso sí, los que tal vez no dieron, tengo que descartarlos porque yo con nadie me caso. Dije yo acá, el que es, es. Acá las argollas, acá esas cosas no hay. El que no está, no está, chao. ¿Van a haber jugadores de este equipo del Ají como posibilidad de refuerzo? No sé todavía, la verdad. ¿Y otros equipos? Me han dicho, pero la verdad, primero quiero hablar con los chicos. Correcto. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, aparte de traer a los jugadores, son jugadores que puedan encajar dentro del grupo. Si hay jugadores que son mala leche, como decimos nosotros, no pueden entrar porque me parte el grupo, porque me daña el trabajo que venimos haciendo con el comando técnico y eso es más importante. Yo les dije a ellos, y vuelvo y lo repito, que nosotros no somos un equipo, ¿no? Nosotros no somos un equipo, somos un grupo que es lo más importante y que nos fortalece a todos.